Bueno pues muy buenas tardes, bienvenidos al Millón con la banda a las 2 de la tarde Nuevo horario, vamos a empezar a hacer unos, pues que tomen efecto algunos cambios Algunos cambios que se ocupan de aquí en adelante, pero ya se darán cuenta Mi nombre es Daniel Díaz, un gusto saludarlos como siempre a toda la gente de Ojo Caliente Luis Moya, San Pedro, Trancoso, Cosío, La Blanca y Esteban S. Castorena Y a la gente por internet No es que no quiera contestar, eh Teléfono, sabes que te quiero mucho No entiendo por qué haces eso Bueno Bueno Sí, ¿quién habla? Rosa Rosa Sí Rosa, Rosa Así vos se me matas ¿De dónde eres, Rosita? Hay una canción que va así, ¿no la has escuchado? No No invente La voy a buscar y después se las voy a poner Ándale pues Bueno, ¿a quién le va a mandar saludos, Rosita? A mi hermano, acuérdate que aquí está acostado Un saludito a él, ¿y a quién más? A mi mamá Ajá A mis sobrinos de mi hermano A mi sobrinos Ajá Y a mi papá y a mi abuelita Muy bien, ¿y qué canción te voy a poner para todos ellos, Rosita? Para los niños y después las de los papis ¿El cupido? Sí Cupido Muy bien Ay, para mi hermano, la troca del moñoñongo negro Muy bien Y para mi mamá, la de Solo dejé a mi padre Y lágrimas del corazón La acabo de poner esa ¿Sí la escuchó? No, no la escuchó Apenas llegó Ah, no, pues ni modo Dígale que más al rato A ver si la ponemos Pero las lágrimas Sí se las apuntamos Lágrimas Del corazón Bueno Ay, un saludo para Lupita ¿Para Lupita? De la cebolla Ay, un saludito para ella De parte de mi hermano Sale, vale, pues Rosita Pues no le cambie Un ratito más Les ponemos sus rolas, ¿va? Y un saludo para ustedes Gracias Gracias, familia ¿Van a comer? Sí ¿Qué van a comer, Rosita? Cuéntame Carne asada No se malpasa nada Ustedes, ¿verdad? No, nada Así debe de ser Pues bueno, provechito ¿Es una cosa? Sí, pero animo Que me las traiga O me las mande Por una foto Para lamber el teléfono así No va a saber igual No va a saber igual A ver A ver A lo mejor después, ¿verdad? Que se pueda Haga después A lo mejor Bueno, pues gracias, Rosita Ándale, ¿verdad? Que tengan bonita tarde ¿Tengan las canciones? Sí A ver Teléfono ¿Mande? ¿Esta aquí es mamá? Ahí está su mamá Hola, señora ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? También ¿Al millón esa? Sí, con las bandas Esto, Ale ¿Por qué se ríe Sus respectivos retoños? Pues aquí los tengo, míralos Son muy felices Sí Muy felices y contentos Así debe de ser Porque quiere decir Que les va bien en la vida En su familia Bendito sea Dios ¿A qué sí? ¿Para qué se queja uno? No, pues nomás Para que la otra gente Le tenga lástima Para eso se queja uno Ándale Mejor Así nada Así nada nomás O sea que Pasan las cosas Pues uno mira para adelante Y sigue caminando Sí Muy bien Pues le pongo La de lágrimas del corazón Va Bueno Ándale pues Y Las doy a esperar Y que la cosa mía La carne Para que no Le batalle No, sí Bien doradita Bien sabrosa Se me antojó, señora Bueno Con una coquita Con una caguanita Nomás faltó que dijera Que con una salsa Y una cebolla No, pues también Riticosita Déjenme la como en el pensamiento Am, 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 am Más tortillas por favor Am, am, am Y una tortillas grandota No, y hay unas Unas cobijotas Bueno, pues muchas gracias Por la antojada Ponle las canciones, eh Sí, no le caigan Mi señora No, oiga Eh Y para mi esposo Póngame la canción De los tres animales Los tres animales ¿Por qué? ¿Tienen tres animales En su casa? No, porque Tienen sus ¿Por qué? Tenía sus patrones Y pues Lo mataban mucho Y decía Que vivía De sus tres animales Muy bien Muy bien Pues se la pongo Un ratito más Sí Gracias señora Bueno Adiós a todos Adiós 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 No se antoja Gracias por Por la Por decirme Que se gustaba Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Quezali de San Pedro Quezali ¿Cómo andas el día de hoy, mija? Al millón ¿A quién le vamos a mandar saludos? Quezali A toda mi familia Sale ¿Y qué canción te voy a poner, mija? La del Karma Y la de No lo hice bien Karma y Lorito Pepe Digo No lo hice bien Y Dolcaina Y Dolcaina Bueno Vamos a ver Cuando piden ya muchas Vamos a ver ¿Cuál ponemos? Porque no todas se pueden Y se les afigura que sí Pero Vamos a poner una Y ojalá Que alcancemos más ¿Y vas a comer? ¿Qué tal? ¿Ya vas a comer? ¿Qué van a comer en tu casa? Cuéntame ¿Cuál? Bistec Ah, bistec también Nomás yo como huevo, pues No puede ser Nomás yo Bueno, pues ya Bueno Saluditos para Javier, mija No le cambies Gracias Sí, adiós Adiós Sí, guau Ya me estoy dando cuenta de eso Y no, no No es que me sienta mal, ¿verdad? Pero Como que me está dando envidia Bueno Buenas tardes Buenas tardes, Lupita ¿Cómo estás? Al millón Ya, no tengo que preguntarte Muy bien Ya saliste de la escuela Apenas vas ¿Qué onda? No, ahora no estoy Se me dice que ni estudias, ¿verdad? Sí, sí estudio Sí, ¿en qué vas? En segunda La secundaria Ya ¿En la telesecundaria? No, en la federal Guau Muy bien ¿Y a quién le vas a mandar saludos hoy, Lupita? A mi mamá Norma Mi papá el coque A mi hermano el guapo A mi tía Sonia A mi primo negro A mi primo gallo A mi primo toy A mi primo cuchis A mi prima taxi A mi tía Claudia A mi tío Víctor A mi tía Mata A mi tío Güero A todos mis primos Y a toda mi familia Para que no se enojen Sí, porque son muchos Y a veces no alcanza uno A mencionarlos ¿Por qué no me mandaste saludos? Dicen Así son Muy bien ¿Y qué van a comer hoy en tu casa, Lupita? Huevo con fijoles Hasta que encontré Alguien que es tan Tan sencillo como yo Con comida sencilla Un pizza de molcajetes Ah, bien rico Y no me digas Que con un refresco O un agua de limón Híjole Y unas tortillitas Para hacerle así Remojarla en el chilito Ya me vi Bueno, pues ¿Qué canción te voy a poner hoy? Una que me gusta mucho Mi mamá De Pancho Barraza ¿Qué se llama? Reacciona, por favor A esto así Reacciona Por favor Pancho Monedas Y monedas sin valor Para mi hermano Moneda Sin valor Va, pues chicos Igual Vamos a ir metiendo De la primera que nos piden Y si se alcanza la vuelta Pues metemos las que se puedan ¿Va? Gracias Adiós 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 Decirte tanto Te quiero Bueno ¿Cómo te llamas? Rocío ¿De dónde eres? Rocío De Luis Moya ¿Y cómo andamos en Luis Moya El día de hoy, Rocío? Andale, andale Al millón con la banda Al millón con la banda Eso, lee ¿En qué año vas de la escuela, Rocío? En sexto En sexto No Pues que tal Estás pequeñita Pero dime ¿Vas a comer algo El día de hoy O qué onda? Birria Que rico Mira Lo que más me gusta De la birria Es bañarla En salsa La carne ¿Sabe qué? Pero bueno ¿A quién le vamos a mandar saludos, mija? A toda tu familia ¿A toda tu familia Nada más? Pues sí, verdad Pues a quién más ¿Y qué canción te voy a poner? Pues ¿Cuál? A Run Fight ¿Más Run Fight? A Run Fight ¿Cómo se llama la canción así? ¿Cómo es? ¿Run Fight? No, pues Pues esa no la tengo Otra, una más conocida Mejor pónganos una de Nada ¿Del payaso? Sí Sale pues chicos No le cambien Se la pongo un ratito más, va Sí Gracias, mija Adiós Con palabras Sí, pues fíjese que No sé cómo le hace la gente Bueno, pues igual Es porque yo siempre Pues he comido eso, ¿verdad? Huevito, frijoles Sopita Y hablando de Sopita Hola Hola ¿Quién habla? Lupita ¿De dónde eres, Lupita? De San Pedro ¿Y cómo andamos el día de hoy en San Pedro, Lupita? Carmillón con la banda Va, ¿a quién le vas a mandar saludos? Cuéntame Ah, mi sobrina Están en el ojo ¿En el qué? En el ojo caliente Ah, en el ojo Muy bien ¿Y a quién más? Eh, en el toto Va, ¿y qué canción te voy a poner? Sí, para mí Ah, muchas gracias Sí ¿Y cuál canción te gusta para hoy? La de los sembradores ¿Los sembradores? ¿Cuál canción de ellos? Ah, tres A ver si necesitas cuál Pues no sé Es que no sé Es que no sé de los sembradores Ni los conozco ¿Quién será? No, pues esa No sé cuál será Pero, ¿cómo se llama la canción? ¿No sabes? No, no sé Ay, es que es muy complicada ¿En qué hora estás tocando? ¿En tu teléfono? Bueno Eh, bueno Ajá Pues es que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama esa? Ay, no, no sé Mejor pídeme una que sí sepa Una de la Recodo De la Arrolladora Los Plebes Es que te guste Ay, no A mí me gustan las de Campo ¿Las de muchacho de campo? ¿O de quién? ¿Sí? ¿O de quién? Está cortando mucho Bueno Bueno Sí, ¿Cómo me dijiste que se llama? De la Muchacho de campo ¿Otra vez cómo? Muchacho del campo Muchacho del campo, sí Muchacho De campo Sale pues Te la pongo un ratito más ¿Va? Gracias Gracias a ti Eso Y ya cuando se empieza así como a escuchar Pues ya como que Hay que cambiar de comunicación Bueno Vamos a tomar una última llamada Para irnos con musiquita Hoy Voy a invitar a los chiquitines Y a sus papás A que adopten una mascota Tengo tres gatitos Chiquitos, blancos Ahorita que regresemos Vamos a preguntar a ver quién gusta uno ¿Bueno? Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Cintia ¿De dónde eres, Cintia? Dejo Caliente ¿Y cómo andas el día de hoy, Cintia? Bien ¿Al millón esa? La banda Muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos, Cintia? A mi hermana Viri ¿Y nada más a ella? Sí ¿Y qué canción? A mi hermana Eli Eli ¿Qué canción les gusta, chicas? Me doy Witsi, Witsi Araña Witsi, Witsi Araña Sale pues Se la pongo un ratito más ¿Va? Adiós, Cintia Adiós, Viri Adiós, Eli Adiós Vamos a cerrar la línea telefónica En este momento Vamos, teléfono Ciérralo Eso A ver si me obedece Porque Está descarreando Está descarreando Ah, ya sé por qué estaba fallando El WhatsApp CRCTA Un poquito de paciencia Ah, sí, ya les digo Ahí tengo unos gatitos Que claro La gente va a decir Pues yo para qué quiero un gato Pero habrá familias Que a lo mejor dicen ¿Sabes qué? Yo sí ocupo uno Por una mascotita Un compañerito Para mi bebé Para mi hijo Mi hija Y están considerando ¿No? Y de pronto dice uno Pues ¿De dónde agarramos uno? Pues aquí Ahí en la casa Tengo un par de gatitos Y tuvieron Tres gatitos No sé Si sean gatitos O gatitas No me he fijado bien Pero Pues sí los pensamos Pues dar en adopción No sé si escuché Otra palabra Y pues sí niños Niñas Y de pronto dicen ¿Sabe qué? Pues yo Yo quiero uno Papá, mamá Pues díganles Desde ahorita Díganles Papá, mamá Vamos a hablar A ver si nos regalan un gatito Y ya empiezan a comer bien El otro día le dieron Sopita de fideo Comen sopa de fideo Este Y se la estaban comiendo Hoy les eché unas croquetitas De las que les damos A los gatos grandes Y también se la estaban comiendo Entonces Queda eso pendiente Por un ratito más Mientras reacciona El teléfono ¿Sabe qué le pasará? Pues la bola de años ¿Verdad? Ah, y saluditos Para La hermana La señora Cecilia Arevalo A su mamá Y a todos ¿Eh? ¿Qué onda? No me te lejos No, pero ¿Por qué te...? Dani me puede poner La canción de Solamente un Amor Y la del lapicito Las dos canciones Y una MS Tengo que colgar Soy Alejandra Y su hermana Y mi hermana ¿Qué andará haciendo Mi hermana por allá? Regresate a cargarla ¿Qué onda Dani? ¿Qué no son canciones De banda o de los ochentas? Jaja No te creas Ponme la canción De los idos de la mente De los temerarios Pero ahorita Si no, no Es que No puede uno pedir así Hay un Seguimiento ¿Por qué la gente No utiliza su imaginación? Bueno Regresamos No le cambie Y vamos a una pequeña Pausa musical En breve Y regresamos Bueno Bueno pues Ahí estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Y pues Ya les decía Hay tres gatitos Tres gatitos A los que les queremos Buscar un hogar ¿Por qué? Porque son Demasiados ya Entonces Si usted Si usted tiene bonito corazón Y sabe que los va a cuidar Que los puede cuidar Y de aparte Pues Acercárselos un poquito A los niños Para que van teniendo El contacto con Una mascotita Que a veces Tienen ganas de una mascota Pues Comuníquese El número es ese mismo Que está ahí en pantalla Hola Hola ¿Eres tú? Bueno Bueno Pero que extraño ¿Verdad? O sea Debería de colgarme De volada Pues para no estar Bueno 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 Pero no A ver Round 2 Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Yajaira Yajaira ¿Cómo andas el día de hoy? Ajás Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos? Mija Cuéntame A mi prima Jorge A mi mamá Sí A mi prima Rosa Sí Y ese Ricardito Y a Dione Va ¿Así qué canción Te voy a poner hoy? La La queca del muño negro Ajá La La Los Cati Ajá Cúpido Sí La 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 Sale Pues Yajaira ¿Y qué vas a comer hoy? La 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 chancla De tu mamá ¿Vas a comer la chancla De tu mamá? Aguácatela Que asco La La chancla Sale ¿Y qué van a comer hoy? Y la 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 Bueno 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 Comer Guax Pues es la 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 piscina Es que dile a tu mamá Que no invente Que son muchas canciones Debería de Saber ser medidos Nomás una Es que ya Está llegando La 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 Pues dile que Pa' qué No planificaban Bien Mira hay unas cosas Hay unos globitos Que venden Pa' las fiestas Exactamente Pues ahora sí Ojalá que Ya viendo el programa Se enteren De que No deben de pedir Tantas canciones Y no tener tantos hijos Hombre Bueno No se crea Saludos Me hago bebé A gugutata A gugutata A gugutata Hola Cuéntale Uno Dos Tres Fua Eso Gracias chiquillas Adiós Un saludo Para ti Gracias Tia Jairita Pero Me las pones Tú ten confianza Si alcanzamos Las ponemos Y si no Al menos Una de esas Si va a salir Bueno Sale De acuerdo Te espero En la noche Va Te voy a contestar Hola ¿Cómo estás Ya Jaira? Así de rápido Ya estás Mi hija Nos vemos Adiós Adiós Un saludito Ya Jairita Saludos también A la Corina ¿Cómo estás Corina? Se acerca la fecha Verá Corina Hola Buenas tardes ¿Quién habla? Lupe ¿Lupita ¿Otra vez? Sí ¿Cómo? Digo ¿Qué se te olvidó Unos saludos? No Se me olvidó Que Que pusiera A su hermanito ¿Que pusiera A mi hermanito? Sí Así A ver Espérame A ver Con palabras Me poseyó El espíritu De Dani Ahí va Ahí va ¿Para dónde me hago? Para acá ¿Qué es el chiquitín? ¿Qué es el chiquitín? A ver si lo puedo agarrar ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? A ver Que le quito el gorrillo A ver Que le quito el gorrillo No se le va a quitar Pues ahí está el chiquitillo Es como si me hubiera salido Una ampolla Con mi cara Aquí a un lado No sé cómo sería Así Ay no sé cómo acomodarme Muy bien Lupita Pues es lo que querías ver Sí Pero ni se vio ¿Por qué? Ahí está Míralo ¿Que no lo ves? No Ahí está Era en la pantalla A un ladito Aquí mira Aquí Abajo de mi dedo Aquí No Yo sé mirar Es que tu pantalla Tu pantalla ha de ser diferente Y no se alcanza a ver Pero aquí mira Mira le estoy acariciando el gorro Mira Quieto 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 Bueno gracias chiquito pues Ándale pues Ah pues ahí estoy chiquito Mira Adiós poseído Eso es todo Si me ves o no me ves Sí Hola grande Hola Pues cuéntale en inglés One Two Three Ahí está ¿Quién te enseñó a contar en inglés? Mi mamá Ay señora ¿Quién la viera? Muy bien pues Ahí estamos Lupita Te la pongo tu canción un ratillo más Adiós Gracias Adiós Adiós No sé si ya saldría su canción Pero bueno un saludito a Lupita Siempre me alegra la tarde Quiero mandar un saludo para mi novia Naidelin Que la amo mucho Que bien Saludos también para Eh ¿Cómo se llama? Hola Bueno Buenas tardes ¿Quién habla? Luis De Cosío ¿Cómo andamos el día de hoy Luis? El millón ¿A quién le vamos a mandar saludos Luis? A toda mi familia Especialmente a mi papá Muy bien ¿Por qué tu papá? Porque siempre pasa cada vez adelante Y cuando están en la fila de las tortillas siempre Véngase pa' acá mijo Te saca y te pone adelante Pues está muy bien Eso es bonito agradecerlo y reconocer Cuando hacen las cosas bien las personas Luis Porque a veces somos tan ingratos Que hasta uno le dice Pues yo no pedí que me tuvieran Yo no pedí nacer Pues pa' qué me mantiene Hay gente muy ingrata Pero qué bonito que tú Tengas ese detalle Muy bien ¿Y a quién más le vas a mandar saludos Luis? A todos mis amigos ¿Sí tienes amigos? ¿Mico? Yo pensé que no Yo tengo Pero no son imaginarios No son los amigos de la mente No Ah qué bonito Pues un saludote a tus amigos ¿Y a quién más? Nada más Vas ¿Y qué canción te voy a poner? Una de Algeo de Olivas ¿Qué se llama? El malo de Culiacán ¿Esa no la tengo otra? Otra Es mi porvenir Tampoco otra Pues la que sea de Algeo de Olivas Te voy a poner La de Las 10 charolas No una que dice Con la novedad ¿Sí sabes cuál es o no? Sí A ver cántala No No qué Para que las morras vayan viendo Que eres animado Y cuando diga Mañana va a venir mi amigo Luis Van a decir Dani invítanos con Luis A conocerlo Mejor no Ponla Ay hombre Ya estás pues Saludos también a Milagritos Va Hombre Gracias pues mi Luis Cuídate Dale También Gracias Sí es que Lo que son músicos Y cantantes Más los músicos Me imagino Este Les atraen a las muchachas Los vatos así Bueno Bueno Sí ¿Quién habla? Salma Salma Ese milagro ¿Qué andas haciendo Salmita? Es que nunca le he Podido ver el 3 No me voy a ir a ver No te dejan ver el 3 ¿Verdad? No Milagro Milagro No se lo ve Hay que regalarle una tele a Salma Tu mamá ¿Por qué no te compra una tele? Ay no puede ser Esas mamás ingratas ¿Qué vamos a hacer con ellas? No te creas Pero bueno Ahorita que estamos Dime ¿Qué vas a comer Salmita? Los palitos ¿Y si te gustan? Sí A mí no Pero Creo que A veces Sí me los como Cuando están guisados Como con Con limón O no sé Que le echan Saben buenos Pero bueno ¿Y qué canción te va a poner Salmita? Para los papis Y la de Chochemán ¿De los papis ¿Cuál te gusta? El burrito rabanero Y la de Cupido El burrito El burrito rabanero Cupido Y Chochemán Sale Vamos a poner las que alcancemos ¿Va? Sí Gracias Alma Un saludote a toda tu familia Adiós 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 Almita Sí, verdad Y fíjese que a mí me pasa lo mismo A veces Mi mamá está viéndolo Bueno, que ahorita no me está oyendo Pero a veces Mi mamá está viendo la novela Y no me deja ver mis Mis programas preferidos Como el millón con la banda Bueno ¿Bueno? ¿Sí? ¿Quién habla? Erika ¿De dónde eres, Erika? De Cibujo Caliente ¿Y cómo andamos el día de hoy? Muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos, Erika? Cuéntame A mi esposo Ajá Y a mis hermanos Y a mi mamá Va, ¿sí? ¿Qué canción te gusta, Erika? Este ¿Qué canción es la del viejo De Cibujo 50? ¿La del quién? La del viejo No Hay una que se llama ¿Dónde? La del viejón Eh, la del viejón Pero es de la adictiva La que dice Te queda muy grande el taco No serás como viejón ¿Esa? Pues sí La otra de Cibujo 50 No Y hay otra que se llama El viejón también Pero es de exterminador No, no dice No, se llama El viejón No, el viejón El viejón No, pues no No tengo las del viejón Ah, el Cibujo Para mi sobrina Sale, vale Entonces Te la cambio Por otra canción Otra que te guste La del viejón La del viejón Eh, queda muy grande el trampo Bueno, gracias No le cambien, chicos Es que tengo tres gatitos Tan chiquitos Han de tener Unos A lo mucho Unos 15 días Y pues Ya casi Empiezan a comer solitos Y ando buscándoles Pues un hogar Cariñoso Y calentito Donde no se los coman Donde no los maltraten Y así Bueno Déjame Le digo A mi A ver si va Va Bueno Gracias Adiós Miren, que bien Si, porque Hay gente que Maltrata a los animales Quien sabe por qué Pero les gusta Maltratarlos Y pues no Verdad, no No buscamos eso Que es difícil Saber a quien Se los da uno Es como un niño Un niño A veces los regalan Y no saben Donde queda Hola Hola ¿Quién habla? De Kiri De donde eres Ah, mi Yatsiri Del ojo ¿Y cómo andas El día de hoy, mija? Adiós ¿A quién le vas a mandar Saludos, Yatsiri? A mi mamá A mi papá A mi hermanito A mi tía Ajá A Lup A mis abuelitos A Lupita A Lupita Y a mi tía Noro A mi tío Coque A mi tía Nata Y a mi tío Toste Y a mi tío Perón Y a mi tía Rami Muy bien ¿Y qué canción Te voy a poner, Yatsiri? Mil rosas en el cielo Mil rosas en el cielo Para mi tío Madre Y para mi tía Gaby Ah, muy bien Un saludote a tus tías Pues te la pongo Un ratito más, Yatsiri ¿Va? Y para ti Gracias Ojalá me dieran Unas rosas Y unas morras Tenga a mi tía Y unas rosas Y yo se les regalo Ojalá Bueno Pues sí, está bonita Ándale pues Gracias, Yatsiri ¿Mande? De ojos verdes De ojos verdes Sí, ojalá Si estaba güera Qué bueno Y si no, morena No le hace así También está muy bonita ¿Está güera? ¿Ah, sí? Sí ¿Quién se rió? ¿Quién está contigo, Yatsiri? Sí, mamá Ah Hola, señora Hola Estamos platicando aquí Cosas de niños Sí, ya oí que le va a saludar A su hija Ahí me la saluda Y a ver qué sucede Bueno Gracias, chicas Gracias, Yatsiri Adiós Adiós Imagínense Qué bonitos los sobrinos Niños Preséntenme a sus tías solteras Que estén de buen ver Bueno Buenas tardes Buenas tardes Señor, Yolanda ¿Cómo está? Alivión con Yolanda Yolanda, Yolanda ¿Se ha escuchado esa rola? Sí Está bien, perdona He oído también la de La de La sonora saltanera ¿Cuál? La de Yolanda Sí, verdad Hay una Es que como que yo decía Esa era la que le pedí a Oscar Ah, sí Ajá Pues sí se la pusimos, ¿no? ¿O no? No Eh, pues es que Pues no, no aflojó Pues es que Ok Ah, bueno No, no, es que no la tenemos Si no Así lo ponemos puesto Eh, ¿quién se está riendo? Ah, se le cayó una cazuela, ¿va? Ajá Sí, escuché Lo identifiqué Hasta acá Yo pensé que era un animal Que estaba ladrando Pero después Me acordé Dije Es un traste Así se hace en ese ruido Es que estaba ladrando Detrás ¿Quién? Pues yo Ah, ya hablando ¿Cómo le hace así? No, pues ya terminé Pero lo que es que mami se cayó Están vivos los trastes Sí, están vivos En la casa donde vive Hay un espíritu chocarrero Un espíritu que tumba los taz Los taz Los vasos después de lavarlos ¿Por qué? Porque sucios no le gustan Se ensucia sus manitas Cuando están limpios los tira Es una historia de terror de la casa Donde vive La señora Yolanda ¿Qué pasa con las luces? Hasta le hizo como un espanto Le hizo Es que ya se acerca el Halloween Así es Para que los niños Ya empiecen ahí A preparar su disfrazo A ver qué van a hacer Y pues nosotros Nada más quiero que me manden Digo que me ponga una salsa Estamos platicando bien ¿Cuál? Quiero la de La de Calibre 50 La de Contigo No le tengo miedo Ni a la misma mujer Ay, conmigo Tese quieta Férese porque Contigo Dedicada para el señor Con camino al cielo Dedicada para el señor Oscar, ¿va? Para el señor Oscar O hay tal vez Una persona muy especial Llamada mamá Que también se la dedica También se la dedica Porque ya Ahorita ya anda caminando ¿Ya anda para arriba y para abajo? Sí, ya No, pues está muy bien Dígale que Ya me voy para la semana que entra Ya Tan rápido Sí, ya Bueno, pues Se la pongo un ratito más Señora Yolanda Ándale, pues Entonces voy a escucharla Ándale, que va a ser muy bonita Está bien Y no se crea No hay fantasma ahí en su casa Pues quién sabe ¿Quién sabe? A lo mejor Le quiere Le quiere mostrar el tesorito A lo mejor ¿Quién sabe que aquí en Agrocaliente Hay muchas leyendas? Pues que tal que Una de ellas Cuénteme una Una cortita ¿Una cortita? Que se sepa No, no, no Pues que acá en La Parga Alguna vez Una de mis hermanos Estaban chicos todavía Tenían una Entre 3 y 14 años Se fueron a Al lado de la amarellada Y ahí Andaban jugando Cuando va volteando Uno de ellos arriba De un mesquite Y estaba una mujer Con cara de caballo En serio Es en serio No le estoy mintiendo ¿Y qué le dijeron? Denos un ride Espantado Pues sí Espantado Que te llegaron Y no le tatuaron A mi mamá Y sándenle Para que salga el cielo Para allá A lo mejor Era un caballo Con un vestido Sí, pues a lo mejor Y sí Que se lo pusieron Para que no le diera frío Es que en las caricaturas Sí salen Hasta les ponen un gorrito Y dijeron Es un vestido Es una mujer Con cara de Caballo No, pues sí está Está difícil Y en la noche También salen Por las calles Ay, no, no No diga eso A veces ando ya por la par Que ya no voy a andar Por ahí en la noche Ándale No, no sé No sé que me salga La caballa La caballa La caballa Gracias señora Yolanda Ándale Fue a mí Hasta luego Hasta luego Adiós Pues les recuerdo Van preparando ya Sus historias Porque sí vamos a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lo puse en la tarde Como a estas horas Más temprano Bueno, pues ya Yo iba a cumplir Si no lo vieron Pues Qué triste Las que sean Sí Dos de Jenny Ándale pues Dile que sí Se las pongo Un ratillo más La mía fue la de Tengo que colgar De la banda MS Tengo que colgar Pues cuelga Sale pues Mírales No le cambies Un saludo para ti Para Lopita Sí Sí Ándale Adiós Y vámonos Con una última llamada Para hacer Un respectivo Corte musical Y después Un corte comercial Así es Y los seguimos invitando Que Eh No se olviden Que este próximo Primero de octubre En Cosío Por sexto año consecutivo O un año más Chitovisión Va a hacer un rodillazo Bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ana Karen ¿Cómo estás hoy mija? A mi hijo ¿A quién le vas a mandar saludos a Ana Karen? A mi mamá y a todos Y a mi hermano Va ¿Qué canción les vas a poner a todos ellos? ¿Qué canción es más de la mariposa? A ver ¿Cómo otra vez? El más de la mariposa La de Mariposita Está en la cocina ¿Esa? El vals El vals de la mariposa ¿Quién la canta? ¿Quién canta esa del vals mija? El vals de la mariposa Pues lo busco ¿Sale? Y si lo encuentro Lo ponemos Mi Ana Karen ¿Va? Gracias mija Adiós Adiósito Vamos después A cerrar la línea telefónica Una vez más Una vez más No pudo ser feliz Mi corazón A ver Déjenme ver Por aquí tenía Salud a A Braulio Donde quiere que ande El hermanito de De Ahí se me escapa Porque es uno así Alberto Y de este ¿Cómo se me olvida tu nombre? ¿Qué onda mi Dani? ¿Qué onda? Se me olvidó tu nombre No puede ser Al próximo Esa me la pones Dani Por eso la estoy contando Para que me la pongas Ya ves que a veces Ni me las pones Por eso estoy muy enojada Contigo Dani Si no me la pones No te voy a hablar Y me vas a hacer Ya sabes A las 4 de la mañana Me lo manda Estas humedas Controlas No malas de pensarte Esa me la pones Dani Por eso la estoy contando Para que me la pongas Ya ves que a veces Ni me las pones Por eso estoy muy enojada Contigo Dani Si no me la pones No te voy a hablar Y me vas a hacer Ya sabes No, no sé La gente ya controla A sus niños señores No sean así Un saludo a toda la gente De la Blanca Zacatecas Y para el Chino De la Santa Cruz Hola Quiero mandar un saludo Para mi mamá Que la amo mucho Y para mi esposo Y mis hijos Y mis hermanas Las amo De parte de Lupe De Luna ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al millón con la banda Si me puede comprasar Con la canción Mentiras Con la fe norteña Híjole Esa no sé si la tenga Pero bueno Mientras Si son habas O son Lentejas ¿Cómo era? Vámonos con música Y regresamos No le cambia Estamos al millón con la banda Todavía nos faltó un ratito Regresamos casi casi Para el último bloque Vámonos Bueno ya estamos de regreso Para despedir El día de hoy La emisión de la tarde Dani un saludo Para la familia Batre Sovalle Con la canción De Par de Alianzas Dani buenas tardes ¿Me puedes comprasar por favor Con la canción De Si es por amor De Regulo Caro Para Esteban Y para todos los que están Viendo al millón Con la banda Y en especial para ti Por ser el mejor Eh Ah pues muchísimas gracias Eso me lo guardo Lo último que hice Gracias Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Claro ¿Qué hay Carlitos? ¿Dónde eres? Ya caro Con caliente ¿Y por qué te dijeron Potro? A ver ¿Quién anda contigo? ¿Quién es esa morra? Es un cochillo Que anda por ahí Ah ya estás ¿Y a quién más Le vas a mandar saludos? A mí A mí Para usted Nomás Ya estás pues ¿Y qué canción Te voy a poner? La de la burro de Conas Son unos chiquillos Eh Muchos mocosos Eh niños ¿Por qué son groseros? Niños ¿Por qué quieren amor? ¿Por qué quieren? Pero que Que no ven que cuando son groseros Le rompen el corazón a las personas Y se sienten tristes Sí Bueno Muy bien Te la pongo un ratito más Carlitos ¿Va? Ya está Gracias Adiós chicos Lalo Pues Adiós Tengo que decirles eso Pues Porque es la verdad O sea No es una cosa Que yo estoy inventando La gente se siente triste Cuando le dicen eso Yo también a veces No lloro aquí Pero en silencio Cuando me dicen groserías Bueno Bueno ¿Quién habla? Emanuel ¿De dónde eres Emanuel? De las pamanes y que la peran ¿Y cómo andas el día de hoy mijo? Bien ¿A millón? A millón A millón Sale ¿Y a quién le vas a mandar saludos Emanuel? A mi abuelita Que aquí lo está viendo Hola abuelita A la mía Por eso a tu abuelita Porque las medias se murieron Saludos donde estén abuelitos Ya ¿Y qué canción te voy a poner Emanuel? La de tú Y la de Vivian Arte Cambió mi suerte Cambió mi suerte Bueno Yo ando esperando una morrita Que cambie mi suerte Que no me saque dinero Digo Sale Vale Te la pongo un ratillo más Bájene Dale Bájene 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 Subale 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 Párate A mi chiquito Cuéntale Chiquitín Una Dos Tres Una Dos Muy bien, gracias chicos ¿Y qué van a comer? Qué delicia Para ustedes Muy bien, pues provecho chicos Y nos vemos al rato Adiós Los nopales son muy buenos Cuando les digan ellos, sus papás Cómete esos nopalitos, cómete esa verdurita Calabacita, brócoli Coliflor Aquí no les gusta la coliflor Ya sé que hay gente que no Pero niños, cómansela, bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Gerardo Gerardo, ¿de dónde eres? Gerardo Ortiz ¿Eres Gerardo Ortiz? Sí Cántanos una rola Gerardo Ortiz Bueno, aquí le vas a mandar saludos Gerardo Están de familia ¿Están ahí contigo? Sí Hola, familia de Gerardo Muy bien, ¿y qué canción te voy a poner Gerardo? La de El Commander ¿Cuál te gusta? La de Malditas Ganas Muy bonita Malditas Ganitas Sale pues Un rato más te la pongo ¿Va? Va Gracias Gerardo Gracias Apenas que me hubiera cantado la canción de Eres apenas una niña mía ¿Cómo te han tratado? Vámonos con una última llamadita Llamadita ¿Hola? Bueno Bueno, ¿quién habla? Monse Ay, Monse, qué bonita voz tienes ¿Te lo habían dicho? No Como de esas voces que como que ya están bien pisteadotas y bien fumadas, así como Pero bien roncas, bien bonitas Ya no te quedas ¿De dónde eres, Monse? El chico de Ojo Caliente ¿Y cómo andan el día de hoy, chicas? Al millón Va, ¿a quién le vas a mandar saludos, Monse? A mi soy Valumpe Ajá ¿Y a quién más? Y a Lalo Ah, son los que estaban hablando ahorita, ¿no? No Ah, bueno Este, ¿qué canción te gusta, Monse? La de... La de La Fena Peña ¿Qué se llama? El trasplante El trasplante Eh Transplante de cerebro Mándale ¿Eh? Transplante de cerebro Bájale, bájale Súbale, súbale Espérame Cuéntale en inglés ¿Cuál? ¿Tú? ¿Tres? Vámonos Eso es todo Así me va a quedar un rato Gracias pues, Monse, chicos Eh, adiós Adiós Así me va a quedar un ratito Hasta que me den Un churrito de granditolina A ver, aquí me lo dan Siento el poder Ya entró otra llamada Bueno ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Dulce Dulce, ¿de dónde eres Dulce? Eh, José Ojo caliente Y eres Dulce Chiquita ¿Tú? ¿Dónde? ¿Cómo te llamas tú, chiquitilla? Dulce Muy bien ¿Y a quién le vas a mandar saludos, Dulce? Quiero que me ponga la música de los papis ¿Cuál de todas te gusta? ¿Dónde? ¿La del teléfono? ¿La del ritmo? ¿La del cupido? Sí Bueno La del La del ritmo La voy a poner La de La de La del El cupido Ajá, sí, la del cupido Sale pues Te la pongo un ratito más ¿Sale? Ajá Adiós Adiós, chiquitilla Nos vemos En la tarde Cerramos la línea telefónica en este momento Ay Deje nomás que pueda Ahí está, desconectado Y Volvemos a las 7 de la noche Con más llamadas en vivo Vamos a leer los mensajitos que tenemos A través de WhatsApp Ángel Ángel, ángel De amor Un saludo para Marlene Y Jade De Trancoso Con la canción de Zúmbale Como la de Zancudo Zúmbale, zúmbale Zúmbale Un saludo para Cristian Elías Bueno Un saludo para él Me mandan por acá Un audio Deje ver Deje ver si se puede escuchar Dani ¿Es cierto que tiene gatitos? Sí Estuve embarazado de gatitos Digo Sí, sí tengo Ya me pidieron uno El amarse Pero quedan dos chiquitos Son blanquitos No sé si es gato o gata Pero Están bebés Bebecitos Así que si Si quieren uno Pues Es cosa de que su papá O su mamá O su tío Bueno Alguien mayor de edad Pues diga ¿Sabe qué? Yo me hago responsable Para Junto con Mi sobrino Mi sobrina Mi hijo Mi hija Pues atender A la criaturita De parte de Yadira De Guadalupe Sale Un saludo Dani Buenas tardes Si es por amor Si es por amor Vamos Vamos Un saludo para Luis Moya Con la canción de Pistearé con los recoditos Pistearé Pistearé Quiero mandar un saludo Para mi novia Naydelin Que la amo mucho Listo Y ese ya lo vamos a pasarse De saludito A ver ¿Qué pasó? Ah No puede ser Que me coma este churro Para que me haga chiquito A ver Ahí está Sí, 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 sí funcionó Déjeme ver nada más otros mensajes Que están por acá A ver Esto para que me haga grande Está re feo este churro Está re feo este churro Diferentes niveles Diferentes niveles por favor Para Yadira Porfaz A ver Diferentes niveles Diferentes niveles Claudio Maracas Ya ni lee el mensaje Pues ya lo lee No hombre Kevin En serio Debiste haber ido ya Bueno pues yo me despido Gracias a toda la gente Que se comunicó El día de hoy Regresamos a las 7 De la tarde Tarde noche En el millón con la banda Por las noches Para que no La gente que se quedó Con ganas de una llamadita Así Ahí va a tener la oportunidad Para eso se están abriendo Este más Más espacios De saludos Verdad De comunicación Y posiblemente va a estar El horario de esta manera Por las tardes A partir de las 2 Al millón con la banda Porque hay niños Que pues De lo que llegan a su casa Esto y lo otro Pues ya como que Se hace un poquito tarde Y también En la noche Va a estar ya De las 8 En adelante 2 de la tarde Y 8 de la noche Nuevos horarios Que ya sé que así Trabajábamos Pero Pero ya se está Pues haciendo como oficial Bueno Con permiso No hace toncín Y pues Nos vemos al ratito Esto fue al millón con la banda Disfrute su comida Aprovechito a toda la gente Que esté por ahí Y nos vemos al ratito Y no le cambies Y quedan con más Más música Adi de rato Eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Y nos vemos al ratito